Comenzamos entonces este recorrido. Sí, repasamos un poquito ya que estamos ahí, lo muestra bien la producción. Muy bien. Títulos en tapa de www.noticiasdel6.com Bueno, una buena noticia sin duda, y esto va de la mano con todo lo que hablábamos recién, porque en este cierre de año visita un viajecito para visitar algún familiar, algún amigo, seguramente hay mucho, hay gente que ya está armando y que en las próximas horas, y en eso también vamos en lo mismo, en ese sentido, a pedir mucha precaución. Respetemos entre todos las leyes de tránsito, señalización y demás, para no tener o tener la menor cantidad de inconvenientes, por lo menos en este fin de año, pensando en los viajes, el auto y todo lo que es la circulación que se da en estas horas en las rutas del país, pero particularmente hablando de la provincia de Misiones. Pero en eso, hay una buena noticia, por lo menos por un rato. Y es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno, por lo menos por un rato y ver en qué deriva. Pero la decisión, y está en www.noticiasdel6.com, esta información a nivel nacional, es que la determinación que ha tomado el gobierno nacional encabezado por Fernández, es que YPF ha suspendido el aumento del 5% en el precio del combustible. ¡Bien! Es una medida tomada por el presidente Alberto Fernández, que dejó sin efecto la suba del 5% por tiempo indeterminado, según se ha anunciado. Así que, por tiempo indeterminado, dicen. Por lo pronto, como no sabemos cuándo es, utilicen estos días propicios, como bien lo dijo usted, para poder trasladarse. Otro de los títulos que nos acompaña en Noticias del 6, nuestra casa matriz, a nivel nacional, advierten que recién a finales de 2020, el salario promedio logrará ganarle a la inflación. Así que, bueno, la gráfica lo dice, ahí lo tienen, el de 100 pesos, que se va tan rápido, llega y se va, no se mueve casi. Bueno, este es un informe que presentó la consultora económica de Ecolatina, que hizo el análisis hacia esta perspectiva cara al 2020, como le llaman ustedes por acá. Muy bien. Otro de los datos también va desde lo económico, ya que aseguran que el bono, que es para los jubilados, va a tener un leve, pero positivo impacto sobre las ventas, esto que también fue anunciado. Desde lo económico también, el tema de los viajes, está confirmado, y esto también es importante para aquel que va a descansar o visitar familia, como decíamos en estas fechas, está confirmado que el viaje en micros a países limítrofes no va a pagar el 30% de recargo, que tiene que ver con el impuesto, sobre estos gastos que se hagan en los países limítrofes y que se facturen en países limítrofes, en este caso, o en el exterior, en definitiva. Bueno, así también. Los viajes en micro, entonces, no van a pagar. ¿Tiene previsto usted viajar? No sé si en micro, a lo mejor, a lo mejor. Tampoco tanto, pero sí. Ahorra, entonces, la nafta, eso sí. Claro. Ah, bueno, tenemos una de las opciones. El 30%, entonces, los viajes en micro, es una buena noticia, insisto. No van a pagar. Sí, señora, así mismo. Y una de las maravillosas noticias que hemos recibido este fin de semana, que ha sido un movimiento absoluto, es a nivel regional, pues, la soberanía digital que viene para todo este lado del país, lo que tiene que ver desde Santiago del Estero, que también se suma como socio estratégico a la red Capricornio. Ahí estamos nosotros también incorporados. Esto va a ser de una evolución, de un crecimiento tan importante y saber que estos aliados, pues, vienen ahora a acompañar todo este movimiento de punta que trae misiones, que, bueno, representados en este caso con el nuevo gobernador Oscar Herrera Watt, con una movida increíble juvenil, porque la robótica forma parte también de todo este avance tecnológico y todo lo que tiene que ver ahora con la nueva fábrica de sensores. Yo siento que todo viene como, me siento ya en la otra galaxia, entonces, Star Wars, ya la cosa de alta tecnología, de tan evolucionado que va esto. ¿Cómo lo visualiza? ¿Usted estuvo al tanto, verdad? Sí, sí, estuvimos viendo lo que han sido estos acuerdos, bueno, con la presencia del gobernador. Sí, estuvo Jorge Curle haciendo la cobertura. Estuvo el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Watt, en estas últimas horas. Cuestiones que vamos a ir repasando también de lo que ha sido parte del fin de semana como una de las noticias importantes. Bueno, y después en la página, a ver, alguna cuestión a nivel internacional con lo que ha dicho el Papa en las últimas horas. Llamando la atención de los chicos que usan el celular mientras comen en la familia. Un tema del celular, esto que hablábamos recién de los avances tecnológicos y las nuevas generaciones. Es un tema. A nivel nacional, los plazos fijos que no van a pagar impuestos desde el 2020. Bueno, algunos de los temas que usted puede ingresar en www.noticiasdel6.com y también informarse. Y este tema que también surgió el último fin de semana con los vecinos de Puerto León que fueron a protestar en el ingreso del Salto del Tabay y pidieron que no se acerque la zona. Sí, qué fuerte. Yo que tenía ganas de conocer el Salto Tabay. Espero que se solucione. Sí, el tema es que, bueno, los afecta un poco a ellos porque es una decisión que ha tomado la municipalidad. El intendente de Jardín América, claro. Exactamente. Cercar el perímetro del Salto. Una cosa muy particular. Bueno, una situación que se ha dado también. Y que por estas horas es uno de los títulos a través de www.noticiasdel6.com